He escuchado online varias veces a la semana. Por tanto, es un buen medio para trabajar la frecuencia de contacto y repetición en las estrategias de comunicación que requieran. Es un tal de muy atractivo a nivel comercial que comentábamos antes, ya que dos de cada tres son menores de 45 años universitarios y están trabajando en activo. Y además es un usuario multidispositivo y muy tecnológico. En el segundo bloque vamos a ver cuáles son los hábitos de consumo frente al contenido y a los formatos. Dos de cada tres oyentes optan por el consumo de audio online desde dispositivos móviles. Esto viene aquí, esta slide de dónde escucha el audio online. ¿Cuáles son los dispositivos escuchados? Bueno, pues casi el 60% lo escucha a través de aplicaciones, tanto de Smartphone como de Tablet. El 52% todavía sigue siendo separado en sitios web en PC, incluso muy alto. Y luego ya 35% aplicaciones para PC, 27% sitios web para Smartphone y Tablet. Y en disminución, también un poco por lógica, en MP4 hay fotos similares, ¿no? Por un 17%. Las temáticas de contenido de audio, bueno, pues música, noticias de actualidad, liderando, por supuesto, música con un 75,3%, noticias con un casi 56%. Noticias de cortes con un 43% y un buen entretenimiento también con un 43%, donde tenéis todas las opciones. Y eso tenéis muy misterio, que me llama la atención, con un 12%, muy bien representante. Si entramos ahora en lo que comentaba Córdoba, de cómo ha definido la comisión lo que es audio online, cuáles son las definiciones que engloban, el 43% cómo estaría dividido. Realmente los consumidores de audio online están en todas partes, están publicados. En radio en directo o en streaming a través de internet, un 40%. Emisoras exclusivamente online, un 36,5%. Radio por internet en mi perito, casi un 39%. Y música a la carta, sin DJ o listas, con un 36,5%. O sea, que no hay grandes diferencias. Si entramos en cada una de estas definiciones, ¿cuál es la frecuencia de consumo por formato? Bueno, pues tenemos que, lo tenemos por mes, en los últimos 30 días y diario. Tampoco hay grandes diferencias entre ellas. En los últimos 30 días, bueno, pues desde un 92% de radio en directo a un 85% de música a la carta. Sí, sin embargo, en diario tenemos radio en directo un 30% y música un 20%. Sin destacar grandes diferencias. En tiempo por formato, sí que hay una ligera diferencia. Las tres primeras, las tres radios en directo, radio por internet y emisoras, tienen el pico, por decirlo de una forma, de 30 minutos a una hora. Es su máximo, el tiempo tope. Y el música a la carta, sin embargo, aumenta el tiempo de escucha entre una hora y dos horas. Luego, cuando les preguntábamos en qué franja del día y qué día de la semana escuchaban audio online, hemos detectado que sin grandes diferencias sí detectábamos dos tipologías de oyente. Por un lado, la que lo escucha en días laborables, tanto por la mañana como por la tarde, aunque la tarde sigue siendo donde está el pico de consumo. Y una segunda tipología que consume siempre audio online, sin diferenciar el día de la semana, aunque la tarde sigue siendo también el momento de escucha de máxima audiencia. ¿De dónde sale esta información? Desgranando un poco esta información por cada uno de los formatos que veíamos antes, si vemos mañana, tarde y noche, en la franja diaria, vemos que radio en directo tiene el pico en la mañana con un 58,1% y radio por internet, el pico lo tiene en la tarde, con un 55% y emisoras exclusivamente online también. Y música a la carta con un 64%. Sin embargo, laborables y festivos prácticamente se comportan igual. Radio en directo, radio por internet, emisoras exclusivamente online, con un 95% a 97% normalmente laborables. Música a la carta también, pero varía un poquito lo que son los fines de semana. Realmente destaca un poco que en música la carta tiene un 90% durante los fines de semana, frente al 86% del resto del formato. También les preguntábamos si pagan o están ahora mismo suscritos a un servicio de pago premio. El 11,7%, casi el 12% nos decían que sí, que ya estaban pagando un servicio de premio y bueno, pues el 88% no. De los que sí estaban pagando nos decían que un 72% estaba suscrito a Spotify, seguido de Viser y iTunes. Y luego lo que hacíamos era a ese 88% preguntarles si estarían dispuestos a pagar con un servicio premio. Y ese 88%, el 31% sí estaría dispuesto a pagar. Por tanto, como nos pareció un perfil muy interesante, hemos sacado qué perfil que me muestran los que están ya dispuestos a pagar. Entonces, tenemos que es más masculino, perdonad, con casi un 59%, en edad estaría ligeramente más alto con un 35-44 años y más alto también el porcentaje de laboralmente activo con un 71%. Seríamos que estarían dispuestos a pagarlo de un servicio premio. Y ya que habría que tenerlo en cuenta. También queríamos sacar el perfil de cada uno de los formatos. No hay grandes diferencias. Las dos primeras, tanto radio en directo como radio por internet, es un perfil mayoritariamente de hombres de 25 a 54, con estudios y laboralmente activo. En historias exclusivamente online, es un poquito más masculino con un 55% de hombres. Y la música a la carta sería el formato o el target más femenino, que no quiere decir que sea más femenino sino que dentro de los cuatro tendría un porcentaje más alto definido con un 49,2% de mujeres. Y en el último bloque analizamos cuál es la relación del oyente con los contenidos y la publicidad de audio online. ¿Cuál es la percepción del usuario de este filmato? Bueno, pues le gusta que la información que ofrecen es la más actualizada. Estarían según una posición debajo de diarios y portales. Diarios y portales con un 43%, audio online con un buen 32%, los oyentes les parece una información muy actualizada. Y además que ofrece una información fiable y creíble. Estaría también debajo de diarios y portales que tendrían un 43,7% y audio online estarían en un 31,5%. También lo que más nos habíamos preguntado distraía y entretiene. Bueno, ahí los contenidos de vídeo casi con un 70% es lo que más lo distraía y entretiene. Y con los que más se identifica es en redes sociales con un 12%. ¿Que le aporten información práctica y consejos? Pues, en vía de que los blogs y los foros son los que más de información práctica le aporta con un 54%. Y que le ayudas a la corriente de modas o tendencias serían en las redes sociales con un 29%. Por tanto, ¿cuáles son los motivos de escucha de audio online? Pues el principal es que lo escuchan cómo y dónde quieren con un 62%. Y seguido de la variedad de contenidos con un 60%. También destaca que perciben que el audio online tiene menos publicidad que otros medios con un 25,1% por cuanto a una percibe saturación en el medio o menos saturación que el resto de medios. Y además consideran que las marcas que se anuncian y la publicidad desafina a sus intereses con un 4,2%. Como conclusión un 45% de los oyentes considera que es útil para las decisiones de compra y un 59,1% en cuenta que la publicidad es razonable la publicidad que se le ofrece es razonable. Así que estamos muy bien. Y a nivel publicitario que es lo que veíamos antes bueno pues entiende que la publicidad es útil para las decisiones de compra con un 86% debajo de diarios y portales con un 86,3% o sea que casi a la paz y la cantidad de publicidad que ofrece el medio lo entienden como razonable frente por ejemplo a una tele que consideraban que está muy saturada. ¿Qué otros le decíamos? La publicidad me impide consultar el contenido y me interrumpe en el contenido de vídeo. Le entretienen pero lo interrumpe lógicamente. ¿Qué muestre publicidad interesante? Destacando diarios y portales que me permiten tener información de una marca o producto o servicio o en las redes sociales. Y hoy el paso a Córdoba que va a contar las conclusiones del estudio. Bueno, ya lo has ido diciendo Belén pero sí que me gustaría señalar que estamos hablando de un medio en el que ya está en nuestro día a día que va con nosotros y la movilidad como decía y la posibilidad de seleccionar el contenido que queremos escuchar pues aquí cada día este dato que vayamos a presentar hoy esté un sobretodo porque evolucionará. El 43% de los centrománicos ya escuchan audio y además con una frecuencia así que al final la repetición del medio de radio ha llevado a visitar. Entonces tened en cuenta los valores que nos da el medio de radio que son los mismos que los que nos van a aportar a través de la red. Luego es un target comercial muy llamativo como nos venden las cadenas de televisión de 25 a 5 a 4 pues que aquí lo tenemos y lo tenemos de una manera diferente para alcanzar. Los hábitos de consumo que el 61% lo valora por la variedad de contenidos al final elegimos nosotros lo que queremos escuchar y que están dispuestos para pagar por contenido es importante que tengamos esa visión. Cómo y dónde quieren es uno de los beneficios los hábitos de consumo cambian no hay un establecido mucho el periodo pero sí que lo bueno es que yo selecciono cuándo y dónde quiero y puedo estar contigo a lo largo del día. Y luego por último el contenido lo que más les gusta es la música y también lo utilizan para estar informados y estar actualizados. El 27% de los oyentes estarían dispuestos a pagar por un contenido previo. Y luego sobre la publicidad pues que os vamos a contar que es un medio que todavía no está explotado tenemos mucha capacidad todavía de explotar mucho más a nivel publicitario porque realmente llega un target que es comercial y necesitamos venderlo a nuestros comerciantes y consideran que a día de hoy el contenido de la publicidad es racional y hay una saturación publicitaria. Y esto aquí me queda. Bueno.